...a los objetivos su mejor perfil, todo controlado. A Julio ya le esperaban los comensales en el comedor del castillo. Para ellos tenía preparadas unas palabras de agradecimiento. El idioma era lo de menos. Un momento tan bonito para una cita como es enseñar su trabajo después de unos meses de pequeño esfuerzo. El resultado es que tenemos en esta mesa a Tomás, a Estefano, a Roby, a Alejandro, a René. Alejandro Sánchez está trabajando y Rubén están trabajando, pero están con mucho cariño aquí. Y a ellos va dirigido justamente este homenaje de este disco porque son, sin lugar a dudas, la gente de mayor talento que tiene la música en nuestra lengua y en todas las lenguas. Finalizado el discurso y los infinitos saludos entre unos y otros, la cena daba comienzo. La velada se aderezó con varios números y actuaciones, aunque Julio no obsequió a los invitados con su voz. Como la mejor de las fiestas, un original número de fuegos artificiales ponía el punto final a esta puesta de largo musical. Gracias. 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 Gracias.